Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Bienvenidos a bordo, chicos! Continuamos, quinto capítulo de esta increíble serie llamada El Camino, muchachos. Vamos a darle Let's Play. Tenemos hoy el gran partido, muchachos, contra el Real Madrid. Esto es partidos de preparatorio para empezar la temporada. No son tan, tan importantes, pero sí son supremamente interesantes. De todas formas, para nosotros o para Alex Hunter, sí son muy importantes porque necesita ganar puestos en el equipo. A pesar de que, bueno, en el partido anterior, recuerden que fuimos de... Entramos en el once titular, pero la verdad el partido no fue la gran cosa. Estuvimos un poco mal, pero en este vamos a cambiar las cosas, muchachos. Miren, aquí tienen el rostro del señor Alex Hunter. Vamos a darle Let's Play para continuar. Vamos a tratar de hacer un buen, buen, buen partido hoy. Esperemos a ver si estamos en el once titular. Creo que no. No, no estamos en el once titular, era de esperarse. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Muchachos, quiero hacerles una pequeña pregunta. Si alguno de ustedes sabe. ¿Por qué carajos en el FIFA, o por lo menos en el mío, no se ve el césped del 3D? Si alguien tiene ese inconveniente, lo tengo en ultra. Tengo los requerimientos necesarios para jugar ultra. Pero no sé qué pasa con el césped, es asqueroso. Si alguien tiene ese problema y lo ha podido solucionar, por favor, déjenme en los comentarios. También le pido a el Sport que nos diga por qué está pasando esto. Por otra parte, continuemos aquí. Sé que impresionará el jefe 7.0. Consigue dos asistencias. Madre. Gana el partido. Bueno, vamos a jugar a ver qué pasa, chicos. Pueden ver que el césped de mi FIFA es asqueroso. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Esto puede ser. Tiro libre a muy buena distancia. Opa. ¿Qué fue eso? Sucios. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Lili Bernal. Ruy, no puede ser. Joaquín Gallo. Joaquín Gallo. Se le va a mandar el cabezazo abajo, esperando sobre el costado. El jugador que va a entrar en el banco parece que ya hay movimiento. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el campo. Vamos a ver, Hunter. Yo no vi, Miquel. Juegue el balón de vuelta. Está en los partidos feos, los aburridos, los espantosos. Y después viene este. ¿Tanto hay? Eso hay, no puede ser. Me lo taparon. Me lo taparon. No. El árbitro le está regalando cinco minutos más de fútbol en este estadio. ¡Ay, quítela, papá! ¡Eh! No puede ser. No, muchachos, qué tristeza. No pudimos llegar. Esto es complicadísimo. El equipo se apuntó en el patria. Siete nos pedían. Hicimos seis punto cuatro. Esto está increíble. Vamos a darle a continuar a ver qué pasa, chicos. A ver qué dice el técnico. Nosotros cuarenta y cuatro minutos no hicimos nada interesante. Mmm, no sé. Complicadísimo. Final preseason game. You must be disappointed if you have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. Y queda mucho todavía. ¿Crees que el injurio tuvo un gran impacto en el juego? Sí, tuvo mucho, pero Ale Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Definitivamente es la voz del tatareto, ¿no? Así es el mismísimo James. Lo teníamos ahí en entrevista con su tatatatatata. Increíble. No, mentiras. Estuvo bastante fluido a la hora de hablar, chicos. Continuemos. Continuemos, porque esto está maluco. Las cosas se ponen difíciles. Definitivamente creí que íbamos a hacer algo interesante en este partido. Pero creo que la hemos defecado. La hemos defecado y eso no está bien. Aquí van los par de... El par de parceros. A ver, lo hemos hecho bien, yo creo que no. Son solo amistosos de pretemporada. No puedo creer que estuviéramos en el mismo campo. Aquí. Sí, qué carachas. No creo que queremos el mismo partido a esos chicos. Se ven completamente diferentes en persona, ¿no? Sí, y también juegan completamente mejor. Sí, eso sí es cierto. Juegan mucho mejor. Te lo digo, ¿qué me da la mente? Te y yo somos desesperados hermanos, casi como telepathy Sí, nuevo Rooney y Ronaldo Shearer y Sutton, S.A.S. ¿Tienes un nerd? Tu confianza es admirable Pero tu matas no es bastante ¿Tienes bots bien? Con mis calculaciones, solo uno de nuestros primeros elegidos es actualmente maldito Y dos por uno no van Obviamente, yo debería comenzar Sí, hombre Si Wow, Gareth nos echó una sátira No le prestemos atención Dejemos que avance el juego a ver qué pasa Pero no estuvo... Entrenamiento, tiros Los principales de hoy Vamos a entrenar un poco, chicos Porque vaya que estuvo complicado el partido No hicimos nada Entonces tratemos de recuperarnos acá Valoración En la pantalla del equipo Puedes ver las estadísticas de todos los jugadores del equipo Mejora la valoración de Alex Destacando En los partidos y entrenamientos Cuanto mejor sea la relación con el manager Más posibilidades tendrá de entrar en el próximo once inicial Alex jugará antes que otros compañeros con mejor valoración Si demuestra que está en buena forma Bien Pupa Mal No, ¿qué hubo? Bien Bien Excelente Excelente Bien De todas maneras Es fue igual No, no, no Uy Ve a este pendejo No, pero es que es Courtois ¿Cómo van a creer? Es Courtois Ese man es altísimo Uy, no, no, no Mal, mal, mal Ay, no No, no No, mal, mal Bien hecho Bueno Esto Bien Bien Sí Muy funny Give it back ¿Qué? ¡Bienvenido a la escuadra! ¡Hacemos la escuadra! ¡Felicidades! ¡Hacemoslo! ¡Hacemos! ¡Gracias! ¡Hacemos la escuadra! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡No me acuerdo lo que hago! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! bien hecho excelente estamos en el 11 así es que muchachos esos son excelentes noticias vamos a estar el equipo así que viajamos a londres wow increíble yo creo que iba a parar aquí pero vamos a jugarnos este partido contra el liverpool chicos vaya vaya que esto está complicado a venga le damos en ajustes quiero mirar algo cuatro minutos cinco minutos vamos a darle cinco minutos al partido porque es que los cuatro minutos creo que no estamos haciendo nada así es que vamos a darle el ex play a este partido chicos vamos a dejarlo he dicho que un solo partido por vídeo pero no vamos a hacer uno más porque creo que fue muy tonto muy malo pues el partido y tenemos la intro de la llegada al estadio creo que estamos de visitante si no estoy mal y esto qué es wow momento importantísimo para alex no y para gareth también hunter diego costa increíble no las pueden creer alex al FBI Bien, chicos, no necesito decirles cómo es importante que la ganancia de ganar. Mantén bien, trabajen muy bien para los demás y las oportunidades llegan. Todos hemos visto la pieza de equipo, Walker, que va a llevar la línea. Hunter y el resto de los subes, ¿están listos? No están ahí para obtener un sol. Vamos a enseñar a los apoyadores lo que podemos hacer, ¿eh? No hay presencia, hermano. Es hora de hacer mi marca. ¡Es hora! ¡Vamos, chicos! ¡Se está saliendo de control, chicos! Se está saliendo de control nuestro amigo Gareth. Y eso no está bien, para nada. A ver. Quiero aprovechar este momento mientras carga el juego para invitarlos a que se suscriban. Le den al botón rojo un taponazo increíble. Al botoncito rojo. De esta manera, bueno, también, ¿no? Dejen las notificaciones activas. De esta manera van a poder estar al tanto de todo lo que sucede con esta magnífica serie. No olviden dejar un like, un comentario. Y, de momento, vamos a jugar el partidazo. Allá tenemos el gran letero FIFA Ultimate Team Esports. Y a la banca como cosa rara. Miren al negro ahí como también nos mira. Pero no, no sé, no sé, no sé. Esperemos a ver si no también nos mira. En Anfield. Anfield es el equipo de Liverpool. Ahí es donde estamos, chicos. Los procesos de renovación que se estaba esperando. Garrett Walker en el once inicial. Alex Hunter, de momento, tendrá que ver el arranque en el banco. Vaya manera de atacar del conjunto del Chelsea. Este es la misma cinemática que teníamos en la demo. Ya entiendo, sí. Simplemente que en la demo, pues claro. ¿Cuánta calidad para definirlo? Así lo empatan ese libro. Con el Manchester. El primer partido del Manchester era con Chelsea. Pero en este caso, estamos con Chelsea. Entonces, el primer partido de Chelsea es contra Liverpool. Vamos. Señor Antoine, no te arrepentirás. Lo prometo. Vamos. Vamos, vamos. Ok. Va a saltar al terreno de juego el joven Alex Hunter. Y Anfield se está preguntando quién es este chico. Trudeu apunta que va a rezaltar. Este chico es un colombiano que quiere surgir y que le va a demostrar al mundo que es excelente, es excelente jugador, ya lo verán ese césped, Dios mío alguien ayúdeme a arreglar el césped de mi FIFA que está horroroso mi velocidad claro que vamos a hacer hasta para vender muchachos vamos a sacar la espirita de este partido muchachos, a ver que no hemos hecho nada purificaciones, 7 puntos una asistencia gana el partido, vamos por ello este equipo es duro pero no tanto como el Real Madrid de pronto aquí tengamos más opciones, adiós Gareth equipación blanca para nosotros tan rápido, es que me juego papá la producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota si, no se han sacado nada de ventaja prácticamente la pelota que busca el espacio ahí está la ventaja uy, bien, 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 bien bueno, celebremos pero tan intensivo Dios se acerca y crea peligro hace bien la defensa en quedarse con la pelota buena pelota larga para afuera centro peligroso horrible el centro que mandaron espacio por adentro ahí la puedes entrar ay, no puede ser no puede ser no, no estamos haciendo el ridículo otra vez toca y toca por los costados quieren buscar un espacio ah, ahí todo termina qué lindo que toca en el balón ay, Dios buen tiro bien, 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 bien vamos cuidándole el ritmo a esta vaina como si hiciéramos un golecito sería genial genial buen disparo no, buen atapado de Terquiro último minuto del partido está haciendo de todo este arquero chicos y quieren sumar uno bajar aquí a le pega, le pega no está para nada contento con ese disparo lo intentó, que es lo importante pero mirá dónde salió Marito, cómo perdonaron en esta jugada increíble empata y por qué no de buscarle ganar ay, no qué bonito el disparo atapado no puede ser no, tuvimos alguito de oportunidad tuvimos una buena hacen rápido el lateral acá nadie quiere perder el tiempo le pega y pasa cerca la pelota ay, golazo lo logramos, chicos lo logramos ay, no lo puedo creer increíble lo hicimos lo hicimos errores que le pueden suceder a cualquiera bueno, claro que no puede ser bueno, sí fue un top gol pero qué no me van a dar puntaje por ello de todas maneras no, puede ser se lo dieron a él lo que le queda a este jugador es tomarse de la mano y salirse de la cancha vaya pesadilla buen arrancado de Hunter ahí está, ahí está qué pedazo ay no puede ser no, no, no tuvimos el gol y lo arruinamos no puede ser muchachos qué hicimos no les bailan pero que sigo voy a arruinarlo chicos final, final llega a su fin y como han visto veo que las cosas no estuvieron bastante bueno, estuvieron fue bastante mal creo que para nosotros no llegamos al puntaje deseado nada para ellos miserables puntos nos pudieron y no fuimos capaz de lograrlo prometen muchísimo rendimiento 7, 6, 6 ni una asistencia rompe la igualdad gana el partido pueden jugar ay, dios tratamos de hacer un gol no se pudo pero bueno qué carajos esperemos a ver cómo continúa la carrera del señor Hunter porque no está del todo bien creo que la embarramos bastante vamos a ver qué dicen la entrevista increíble con su hermano con su hermano con su hermano y su hermano Gareth Walker la personalidad de Alex acepta su relación con los fans y el manager las respuestas chulas ganarán más fans las respuestas propiciarán oportunidades comerciales pero también empeorará la relación con el manager las respuestas neutrales varían haciendo que el rendimiento de Alex en el campo sea la principal influencia de su relación con el entrenador y los cinchas las respuestas modestas harán que mejore la relación con el manager lo que influirá en el tiempo que da el espacio en el terreno de juego yo creo que neutral no estaba pensando en eso démosle aquí a ver para ser honest yo no estaba realmente pensando en eso no puedes dejar tus emociones que en la parte de estas grandes oportunidades ¿sabes? si te gastas tu tiempo perdido en el momento o concentrado en el pasado puede pasar por ti ser capaz de bloquear todo eso es lo que necesitas ser un jugador Alex el equipo viene con un ganas ¿cuál comentario sobre los tres puntos de la noche? bueno el equipo jugó bien como un grupo el equipo el equipo siempre nos recuerda de que cada punto es vital y así es muy agradable de haber todos los tres entonces Alex tenías bastante la chance en el gol hoy pero no ni siquiera ni siquiera lo dejó tu opinas sobre eso ? sí ocurre creo que si todos los jugadores scored todas sus chances el equipo no estaría muy emocionante ¿no? gracias Alex gracias gracias ahí teníamos muchachos la respuesta de Alex recompensas del partido cero bonificaciones cero no pero ese gol como no lo va a quitar este no lo puedo creer bueno ese gol no se había puesto en la cima que carayos muchachos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video de ser así ya saben comenten dejen un like y nos vemos en el siguiente episodio adiós